Señor Pirotécnic, voy a comenzar la mascletad. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Rí, ta, 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 rí. Nuestro amable presidente, Chimo Puig, que va divino, me enseñó su gran secreto. Era el super quismo, Chimo. Que es aquello que reluce en la cabeza de Chimo. Una rata es una ardilla, es un gremlin, es un quismo. Que es aquello que se mueve en la cabeza de Chimo. Es Dion y es el Tonjón, los señores, nuestro Chimo. Quismo, quismo, Chimo, 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 Chimo. Rí, ta, 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 r cartón de Hilario Pino, no tiene en ese rollito de tu super guismo chimo, y era ahora una medida que le diera al socialismo, juventud, renovación y confianza en sí mismo. Guismo, guismo, chimo, chimo, fino, peluquino. Guismo, guismo, chimo, 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 fino, peluquino. Ríta, 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 Ríta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!